Que día tan alegre, que día tan feliz Que día tan alegre, que día tan feliz Porque es tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios tu bendición Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la vida, que Dios te concedió Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la vida, que Dios te concedió En este día vienen regalos para ti Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Pero antes de traer la felicitación También le suplicamos a Dios tu bendición Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la vida, que Dios te concedió Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la dicha Desde el hijo de Dios En este día vienen regalos para ti Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Que goce de la vida, que Dios te concedió Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la vida, que Dios te concedió Que goce de la vida, que Dios te concedió Que goce de la paz, que goce del amor Que goce de la dicha Desde el hijo de Dios Que Dios te concedió Que Dios te concedió Que Dios te concedió Que Dios te concedió